Bueno, nosotros somos integrantes del grupo de la JCPM de Río Grande, de la Fidesis de Durango, entonces estamos aquí en Tenancingo con motivo del Segundo Congreso Nacional de Jóvenes de ACJM y JCPM. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros los invitamos a que visiten a Tenancingo, igual para que se incorporen a cualquier grupo de la parroquia, es muy lindo estar cerca de Dios y pues no se van a arrepentir. Una, dos, tres, otra. A ver, dos, tres. Damos la bienvenida a cada una de las JCPM aquí presentes. ¿Dónde está la JCPM de Acapulco? ¿Dónde está la JCPM de Acapulco? ¿Dónde está la JCPM de Monterrey? ¿Dónde está la JCPM? ¿De Durango? ¿Comes Palacio? ¿Ciudad de Victoria? ¿Lapa? ¿Otra vez, otra vez? ¿Lapa? ¿Toluca? ¿Telancino? ¡Presa! ¡Presa! ¡Tartillo! ¡Tartillo! ¡Presa! ¡Vamos, Laredo! ¿Dónde están los de La Cuarta? ¡Fuebla! ¡Fuebla! ¿La Acapulosa de México? ¡Tartillo! ¡Fuebla! ¡Dónde está el JCPM de Acapulco! ¡Fuebla! 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 También queremos dar las gracias a todos los compañeros invitados, ahora mismo acá y al MET, que es el movimiento de adolescentes niños y el estudiante de los compañeros. Déjame un fuerte aplauso a ellos también, por favor. Gracias.